la chao va a saber a ver con sonido con sonido vea va toma explicado venga se la lleva bien puesta venga va hostia has visto que ha saltado la carta del 1 es que se paga eso es activa la campanita señores por supuesto eso es que es una granada no me jodas eh eso es una granada es una trampa toma ala tu el helicóptero mira lo mira lo what the fuck toma que peña tío escúchame como sacan estos clips tío hay que se pone a mirar el drone un saludo anthony La ametralladora suena atento, atento ¡Corva! Corva Con laela en esta casa Toma por esto navajera para la próxima me llamas A la pareja por supuesto como tiene que ser Jajajajaja Ostia que es el mapa de villa colgado Que hace tío Ostia Ostia mod plan player eh Mod plan player chavales Pero que hace tío Que hace Es retrasado Tío Uno pelo player tío Mira el moncito Buenas tardes Toma Venga Me ha achatado Jajajajaja Que media tío A saber a quien me ha pegado oregón Jajajajaja Y se pido What? Y se pida Y se pida No me lo creo que tal y sal y como estas Va Va este es el mapa de fortale- Jajajajaja Jajajajaja Vamos a ver Vamos a ver A que esta flotando el dron tu Venga La peña La peña Uuuu Uuuu Para que es fácil el pavo Vamos a ver Vamos a ver Toma Es que Es que Es que Vuelve a la peña tío Vamos a ver Vamos a ver Donde va la peña esta Y a ver esta Le va a dar al bordillo y va a volver para atrás Es que mira eso Es que esta claro tío Es que esta claro tío Hermano Esta claro No me jodas Tío Hala tú Buah parece una araña Parece Spiderman Parece Spiderman tío Toma Eso Eso si que lo he visto ya Lo mas seguro es que siga Esa si no osea Jajajajaja Vamos a ver Mira tu le vas en el pescuezo Toma Toma Lo de la mano era la polla tío Cuando se flaseaba alguien levantaba la mano así Hacia así Halao Es feo ya tío Toma Ha chantado todo el mundo Ha chantado Vamos a ver aquí a la ELA Vamos a ver aquí a la ELA Vamos a ver aquí a la ELA Toma Hostia Jajajaja Es que me encanta como visitas Este pago los videos Tío que grande Vamos a ver El cat con Esto pasa mucho El que hace el terrorista pasa eso mucho Como hay tantos Mira ese todo atravesando para 10 Ay Dios mio tu el espíritu le ha perseguido Pa esto en Halloween colgado Ostia se ha comido uno el cipo tu Bah Pa que se espabile Lecho Toma Venga aparca Para que espabiles Vamos a ver Toma Es que Grande Pablito ahí Grande Pablito ahí Grande Lo quiero volver a ver Te queremos Pablito Unif en el chat por Pablito Gracias Rod Es que es la puta polla tío Es la puta polla tío Mira tu maestro por ahí Se escucha Quédate Jajaja 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 A saber aquí al lado que hay Toma Venga Es que Fíjate El timing que es eso Una bala Una Y le dan el pescuezo del compañero A saber aquí Jajaja Es que la polla tío Es la puta polla A ver A ver esto Buah es su amigo culo Su amigo culo Ya sabéis Activad la campanita Porque esto lo merece Fíjate Buah tú Pero quien se pone aquí con el eco tío Pues aquí estaremos Aquí estaremos Esperadme Toma Atenta Eso me ha pasado muchas veces Mira atento Atento Uy 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 Vamos a ver donde acaba la piña Si es que estaba clarísimo Es que estaba más claro tío Es que Está claro desde que empecé O sea What? Ostia los servidores culo Los servidores culo Si, 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 si Va Dios Jajaja Vaya tela tío Es que Ay dios mío Ostia Que susto culo Ala, ala Tu la Lmg de La Lmg de Sofía Nunca la habia visto si mira Vamos alfonso Toma tu El pescuezo que le ha pegado el navajazo Pues va Para que se despierta Bum Hola tu Ja Ja Se ha cargado No Se acaba de hacer un puto es Porque estaban todos metidos en freezer Que alguien me lo diga por el chat No me lo puto creo Da el coro Oh A saber esto Toma en el tobillo para que descanses Un apresento Situación de clase Tenemos a este dog Que quiere defunciar De fucsar Ese plantel Vamos a ver como lo plantea Oh jajaja ¡El lado de Doc! es que toma tu que hostia le ha pegado venga tu ya veras como lo agrané a lo mata el WTF mira mira es que es que la peña es el 1 vs 4 situación de clash tenemos asada al chamari con 31 balas en el cargador sin utilidad sin granadas un destino un hombre let's go ok jajajaja es que me encanta como caen los personajes cuando mueren tío en el counter me pasa lo mismo es que la la puta bestia tío jajaja toma a chanta uuuh ostia muy genji de eso eh demasiado genji de eso eh toma jajaja 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 vamos a ver aqui creo que este es el ultimo clip verdad ultimo clip señores que pensáis que va a pasar esto es mi boomstick que grande tío que grande que es este puto hombre te lo digo tío que puto grande de verdad chau